Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy exploraremos un tema controvertido que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación en Venezuela, el cierre del canal RCE TV. Conocido por su programación variada y su impacto cultural, RCE TV fue no solo un pilar en la televisión venezolana, sino también un centro de debate político y social. En este video, analizaremos las razones detrás del cierre, las consecuencias que tuvo para Venezuela y su paisaje mediático, así como las implicaciones más amplias sobre la libertad de expresión y la democracia en América Latina. Acompáñenme mientras exploramos este tema fascinante y complejo que sigue resonando hasta el día de hoy. Y que luego esos gobiernos adecocopeyanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. El cierre del canal venezolano RCE TV en 2007 fue un evento significativo que generó controversia tanto dentro como fuera de Venezuela. Este cierre marcó un punto crucial en la historia mediática y política de Venezuela. RCE TV, conocido como Radio Caracas Televisión, era uno de los canales más antiguos y populares del país, con una programación diversa que incluía desde telenovelas hasta programas de noticias y entretenimiento. Sin embargo, su relación con el gobierno del presidente Hugo Chávez se volvió cada vez más tensa. Yo confío mucho en la fuerza de esta empresa, en la creatividad y en la imaginación de todos los hombres y mujeres que trabajan aquí y en que estaremos capaces de reinventar a Radio Caracas Televisión y regresar al hogar de todos los venezolanos que siempre nos han acompañado. La razón oficial detrás del cierre fue la decisión del gobierno de no renovar la concesión de RCE TV para transmitir en señal abierta. Esta decisión se basó en varias acusaciones, incluyendo la supuesta participación del canal en el apoyo a un golpe de Estado contra Chávez en 2002, así como el incumplimiento de las regulaciones legales y constitucionales. El gobierno argumentó que RCE TV había utilizado su influencia mediática de manera irresponsable, promoviendo la desestabilización política y social en el país. En un momento determinado hacíamos coproducciones. Queremos seguir haciéndolas, por supuesto, con mucha gente del exterior, pero también estamos haciendo novelas propias que han tenido muchísimo éxito, muchos comerciales para Venezuela. En fin, estamos reinventándonos. Sin embargo, críticos y organizaciones de derechos humanos argumentaron que el cierre fue una medida para silenciar una voz crítica y reducir la diversidad informativa en el país. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión condenaron la medida, argumentando que era una violación de los principios democráticos y un ataque a la libertad de prensa. Cada rostro, cada cara, cada persona que están viendo en este momento es una historia, una historia de vida, una historia de sueños, de esperanza, desde el momento que entraron a esta empresa llamada Radio Caracas Televisión. Las consecuencias del cierre de RCE TV fueron diversas, tales como impacto en la libertad de expresión. El cierre de RCE TV fue percibido por muchos como un golpe a la libertad de expresión en Venezuela, con preocupaciones sobre la censura y la pluralidad de opiniones en los medios de comunicación, protestas y tensiones sociales. El cierre provocó protestas tanto a favor como en contra de la medida, exacerbando las divisiones políticas y sociales en el país. Cambio en el paisaje mediático. Tras el cierre, RCE TV continuó operando como un canal por cable y en línea, pero su influencia y alcance en comparación con su etapa en señal abierta disminuyeron considerablemente. Impacto económico. El cierre afectó a numerosos empleados y colaboradores de RCE TV, así como a la industria mediática en general, alterando el panorama económico y laboral del sector. Repercusiones internacionales. El caso de RCE TV atrajo la atención internacional y generó críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y libertades civiles en todo el mundo. El cierre de RCE TV en 2007 no solo tuvo implicaciones inmediatas en el ámbito mediático y político de Venezuela, sino que también resonó a nivel internacional como un ejemplo de los desafíos enfrentados por la libertad de prensa en contextos políticos polarizados. Este evento continúa siendo objeto de debate y análisis crítico, destacando la importancia de la independencia de los medios y el respeto por los derechos civiles en cualquier sociedad democrática. Y con esto concluimos nuestro recorrido por el impactante cierre del canal RCE TV, desde su rol icónico en la televisión venezolana hasta las controversias que rodearon su clausura, hemos explorado un capítulo crucial en la historia mediática del país. Espero que este video haya sido informativo y haya provocado reflexiones sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación en contextos políticos complejos. Si les gustó el contenido, no olviden darle like y suscribirse para más análisis en profundidad sobre temas relevantes. También, pueden sugerir videos que les interesen y con gusto los complazco. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en nuestro próximo video. Hasta luego.